Bruselas intervendrá, atención, Bruselas intervendrá si el PSOE acepta las enmiendas de Junts para brindar a Puyol, Borràs y Boyer. Dice el Ejecutivo Europeo, está vigilante sobre todo sobre la corrupción, la amenazación, el off-air y ojo, el tema del terrorismo. Es que yo creo que aquí los puzdemones se han puesto como muy henchidos de soberbia pensando que todo lo pueden sacar, que luego tampoco lo sacan todo. Por el tema de la inmigración al final da la impresión como que de Sánchez les ha engañado un poco. O sea que Puigdemont también es de estos que habla mucho y a la hora de la verdad muerde poco. Pero bueno, ellos están henchidos de soberbia y lo que piensan es que pueden sacarlo todo. Es nuestra gran oportunidad y aquí ya no solamente a los que participaron en la declaración de independencia, sino que vamos a meter a todo el mundo. Y por tanto, el tema del terrorismo y el tema de la corrupción. Y ojo, que ahí es donde pueden ellos encontrarse con el muro de la Unión Europea. Porque yo creo que verdaderamente, no sé si la comisión, que podría ser, porque la comisión el señor Sánchez, como se ha visto, tiene muy buena mano a través de la señora von der Leyen. Pero en la justicia europea, que por fortuna aún existe y que es bastante independencia e independiente, yo creo que ahí sí que pueden tener dificultades para que ese asunto pueda ser admitido.